Ejercicio 21. Cálculo de derivadas sucesivas. Hallar las derivadas indicadas. En el ejercicio A tenemos una función polinómica de tercer grado. Entonces vamos a hallar la derivada primera. Derivamos el primer término. Nos queda 2 por 3, 6. X elevado al cuadrado. Derivamos el 4X al cuadrado. Nos queda 4 por 2, 8. 8X elevado a la 1. Derivamos el menos 7X. Nos queda menos 7. Y el 5, 0. Ahora, para hallar la derivada segunda, tenemos que derivar la derivada primera. Derivamos el primer término, 6X al cuadrado. Nos queda 6 por 2, 12X elevado a la 1. Derivamos el 8X. Nos queda más 8. Y el menos 7, nos queda 0. Y ahora, para la derivada tercera, derivamos la derivada segunda. Derivamos el 12X primero. Nos queda 12. Y derivamos después el 8. Nos queda 0. Así que, acá termina el ejercicio A. En el ejercicio B, tenemos la función X por E elevado a la menos 2X. Nos piden la derivada primera y segunda. Para la derivada primera, derivamos, tenemos un producto de funciones. Usamos la propiedad que sabemos. Primero derivamos el primer término. 1, multiplicamos por el segundo sin derivar. Y a esto le sumamos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es una composición de funciones. Entonces, usamos regla de la cadena. Nos queda por E elevado a la menos 2X, por la derivada de menos 2X, que es menos 2. Entonces, la respuesta nos queda como E elevado a la menos 2X, por 1 menos 2X. O sea, con factor común. Ahora, para la derivada segunda, tenemos que derivar el resultado que nos acaba de dar. Entonces, tenemos un producto. Vamos a derivar primero esto, que ya lo hicimos antes. Entonces, nos daba menos 2E elevado a la menos 2X. Lo multiplicamos por lo segundo sin derivar. 1 menos 2X. A esto le sumamos la primera parte sin derivar. E a la menos 2X. Y lo multiplicamos por la derivada de 1 menos 2X, que es menos 2. Entonces, la respuesta final, menos 4E elevado a la menos 2X. Y después tenemos, más 4E, más 4X, por E elevado a la menos 2X. En el ejercicio C, tenemos un cociente de funciones. Entonces, vamos a usar la propiedad que sabemos. Vamos a derivar primero lo de arriba. El X menos 2, nos queda 1. A esto lo multiplicamos por la función de abajo sin derivar, que es la X. Después, restamos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivando, nos da 1. Y a esto lo dividimos por la función de abajo al cuadrado. X al cuadrado. Esto nos queda igual a... Arriba tenemos X menos X menos 2. Entonces, nos quedan 2, porque los X se nos cancelan, dividido X al cuadrado. Bueno, eso es lo que tenemos. Lo podemos igualar también a 2 por X elevado a la menos 2. Y ahí nos queda más fácil para derivar, porque nos piden la derivada segunda. Nos va a quedar 2 por menos 2. Bajamos el exponente. Y a menos 2 le restamos 1. Entonces, la respuesta final nos queda 2 por menos 2, menos 4, por X elevado a la menos 3. Para la función B, tenemos seno de 2X. Vamos a tener una regla de la cadena. Para calcular la primera derivada, nos va a quedar la derivada de seno, coseno, evaluado en 2X. Y a esto lo multiplicamos por la derivada del 2X por 2. Entonces, la respuesta final, 2 coseno de 2X. Ahora, para la derivada segunda, tenemos que derivar 2 coseno de 2X. Tenemos el 2. Ahora derivamos coseno de 2X. La derivada de coseno es menos seno. Menos seno de 2X. Y a esto lo multiplicamos por la derivada de 2X, que sigue siendo 2. Entonces, respuesta final, menos 2 por 2, 4, seno de 2X. Para la derivada tercera, tenemos nuestro menos 4. Y la derivada de seno de 2X, que ya lo sacamos antes. Para calcular la derivada primera, que es 2 coseno de 2X. Entonces, menos 4 por 2, menos 8, coseno de 2X. Para la derivada cuarta, tenemos que derivar menos 8 coseno de 2X. Tenemos nuestro menos 8. Y la derivada de coseno de 2X, que ya la sacamos arriba. Para la derivada segunda, nos quedaba menos seno de 2X por 2. Esto es igual a menos 8, menos 8 por 2, 16, seno de 2X. Y vean cómo va, en este caso con trigonométricas, se van repitiendo cosas a medida que seguimos derivando. Es muy interesante. Para la derivada quinta, derivamos, tenemos 16, y la derivada seno de X, que ya la hicimos dos veces. Y nos quedaba, 2 por coseno de 2X. Entonces, 16 por 2, 32, coseno de 2X. Para nuestra función E, tenemos coseno cuadrado de X, que lo voy a escribir para que no haya errores de esta manera. Entonces, usamos regla de la cadena para derivar la primera vez. Tenemos 2 coseno de X, y ahora multiplicamos por la derivada de coseno de X, menos seno de X. Esto nos queda igual a menos 2, seno de X, por coseno de X. Bueno, por propiedad trigonométrica, seno de X, por coseno de X, es seno de 2X. Eso nos va a simplificar un poco, seguir con el ejercicio. Para la derivada segunda, tenemos nuestro menos, y ahora tenemos que usar regla de la cadena. La derivada de seno es coseno, evaluado en 2X, multiplicado por la derivada de 2X, 2. Entonces, nos queda menos 2 por coseno de 2X. Y bueno, para la derivada tercera, tenemos nuestro menos 2, y tenemos que derivar coseno de 2X. Regla de la cadena, la derivada de coseno, menos seno de 2X, por la derivada de 2X, 2. Respuesta final, nos queda menos, menos menos 2 por 2, 4, seno de 2X.